Buenas, buenas, ¿cómo estamos el día de hoy? De mi parte, todo más que bien. Hoy vamos a hablar sobre Postman, qué herramienta más particular e interesante. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial. Para eso buscamos Postman en Google y una vez estemos ahí, vamos a postman.com, ¿correcto? Esta es la página oficial de Postman. Y ustedes se estarán preguntando, pero Damián, yo nunca en mi vida vi Postman, ¿qué es? O, Damián, sí, yo he visto Postman. ¡Qué bueno, qué bueno! No te preocupes que en este video te vamos a explicar absolutamente todo. Bueno, básicamente Postman es una herramienta que tiene muchísimas opciones y nos abre muchas posibilidades. Vamos a centrarnos en este video en un par. La documentación y el testeo de las APIs, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer con Node o con distintos frameworks que elijamos es construir APIs, ¿sí? Vamos a construir una API y la vamos a testear con Postman. Y luego la vamos a documentar utilizando las herramientas que nos brinda Postman, ¿sí? Básicamente nos vamos a centrar en el testeo y en la documentación de las APIs. Por ejemplo, la API del COVID que hicimos la otra vez a api.decovidbashings.com Esta API que hicimos para nuestra aplicación de las vacunas a nivel global la hicimos con Postman, ¿sí? La hicimos en un backend con Node.js, el frontend de la documentación, digamos, la documentación de la API es con Postman. Bien. Acá básicamente tenemos el Workspace y tenemos como la descripción de la API que hace cada cosa y tenemos los llamados. Esto es espectacular porque podemos agregar, ¿sí? La URL a la cual se tiene que hacer el llamado y Postman automáticamente te va a pasar el código de cómo hacerlo para que lo uses de ejemplo. Ven que acá, por ejemplo, dice lenguaje y dice Python. Bueno, esto es que esto se está mostrando el ejemplo con Python. Pero nosotros podemos cambiar el lenguaje a JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Y esto lo que va a hacer automáticamente es cambiar el código de la requerza JavaScript. En otras palabras, ustedes pueden copiar y pegar este código y probar en su aplicación el llamado a esta API. Esto lo que va a hacer es imprimirte el resultado del llamado y en caso de que haya error, te va a imprimir el error que dio. O sea, está espectacular. Se los recomiendo bastante. Aparte, es fácil de modificar. Acá podés venir y poner double column y mostrar en pantalla dividida, por ejemplo. O tener la información de un país en específico y acá te muestra cómo hacer la requerza. Y acá te explica un poco. O sea, está bastante claro. La verdad que a mí me gusta bastante y por eso se lo estoy enseñando. Bueno, ¿cómo usamos Postman? se estarán preguntando. Lo que vamos a hacer básicamente es primero descargarlo. Acá ven que dice download la aplicación de escritorio. Descarga la aplicación de escritorio. Acá vas a elegir tu sistema operativo. En mi caso voy a elegir Windows, ¿sí? Y le voy a dar acá donde dice descargar la aplicación. En mi caso tengo 64 bits, así que la descargo para 64 bits. Ahí la está descargando. Después tenemos Postman en la web, ¿sí? Podemos probar Postman en la web. Eso está buenísimo. Nada, te creas una cuenta o si no querés crearte una cuenta, podés logriarte con Google. Eso es a gusto de cada uno, básicamente. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer con Postman? Muchísimas. Acá si te dice que es Postman, te dice, bueno, mirá, es algo que te va a permitir construir y usar API. Te va a facilitar la vida. Y acá vemos que tiene distintas herramientas para el ciclo de vida de las API. Las API de repositorio, el workspace, la inteligencia, que tal, que esto lo vamos a ver más adelante, que son los reportes, las alertas, los avisos de seguridad. Entre muchas otras cosas que si vos apretás acá las vas a ver. Entonces acá nos instalamos Postman, hacemos clic y lo instalamos. Ahora, ustedes me dirán, debe ser súper complejo instalarlo. No, tranquilo, es súper, súper, súper fácil. Mirá, ya cuando le das a instalar y ves esta animación súper linda, es como que te motiva a seguir adelante, ¿no? Porque es como que, está demorando, pero bueno, te das cuenta porque la animación está linda, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá si te fijás qué pasa con Postman y te dice pila de cosas. Por ejemplo, que es usado por más de 15 millones de developers, que es increíble. Y después tienes aplicaciones, digo, empresas que lo usan. Por ejemplo, Twitter, lo usa. Slack, lo usa. Stripe, lo usa. Salesforce, lo usa. Microsoft Graph, lo usa. Twilio, lo usa. Inter, lo usa. ¿Entendés? Aplicaciones y empresas súper conocidas tienen su propio Workspace. Está buenísimo. Google Map. ¿Entendés que Google Map tiene un Workspace ahí? Está buenísimo, de verdad. Nada, acá te podés suscribir para empezar con Postman, te distinto las opciones. Vamos a ir a este, leer más que me interesaba. Y vos te das cuenta que te disfrutabas con esta animación que está buenísima y te das cuenta que le pusieron muchas ganas. Ahora, vamos a Postman. Acá estamos en Postman. Esto básicamente que acabamos de abrir es Postman. Bastante sencillo. Yo lo que te recomiendo como recomendación personal es que para que te quede el histórico de cosas que hiciste y ese tipo de cosas, vayas acá donde dice iniciar sesión, ¿sí? Le des iniciar sesión. Desde acá le doy, le hago clic, me logueo y voilà. La magia. Postman, con mi cuenta. Súper fácil. Haces clic en loguearte, te logueas. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos Home, Workspace, Report, Explorar. Y una diría, voy a hacer clic en explorar. Y acá te podés encontrar muchas APIs para vos agarrar y usarlas. Ponele Google Map. ¿Querés usarla? Bueno, haces clic acá y empezás a ver. Oh, mirá, ¿cómo obtengo mi API para usarla? Acá, pinma, pinma. Y acá tenés como todo, ¿sí? Toda la descripción de cómo usarla, que sería como el que avienta Ritmi de repositorio. Acá tenés como todas las APIs. Por ejemplo, si querés Timezone, venís a Timezone. Y acá empiezas como a tirar. Vas cambiando los números según querés. O podés cambiarlos acá. Eso como vos quieras. Bien. Acá tenés autorización, headers, entre otras cosas. Ok, yo quería ir a la documentación. Entonces voy a hacer API B2 acá para ir a la documentación. Y acá estoy en la documentación. Para vos usar Podman de una forma organizada, te recomiendo que vayas a Workspace, que es básicamente espacio de trabajo. Y hagas clic en nuevo Workspace. Y acá vos te sientas libre de hacer lo que quieras. Por ejemplo, yo le voy a poner acá en visibilidad personal. El nombre, pruebas de APIs de Internet. Y el sumario, mi Workspace para probar APIs de Internet. Y le damos Create Workspace. Esto básicamente nos va a llevar a nuestro Workspace. Básicamente, un Workspace, pueden verlo como un espacio de trabajo propio. Donde vamos a tener entornos, reques, colecciones, API, environment. Y muchas más cosas que pueden ver por acá. Por ejemplo, moquear servers, hacer monitoreo de ciertas cosas. Crear documentación, que fue como hicimos con el API del COVID. Ahora lo que vamos a hacer es intentar obtener todos los Pokémones con Postman. Y vamos a Pokémon, ¿sí? Una vez estamos en Pokémon, vamos a tener como distintas opciones. En mi caso, yo quiero ir a Pokémon, ¿sí? Dentro de los Pokémones podés obtener distintas cosas. Por ejemplo, las habilidades de los Pokémones, las características de los Pokémones, el género, el Grow Rate, la naturaleza, los stats y los Pokémones en cuestión. Esto es lo que me interesa. Si yo hago clic en Pokémon, adentro de Pokémon me va a llevar acá. Me dice que básicamente lo que son los Pokémones, una descripción. Y acá me muestra cómo obtenerlo. Si quiero obtenerlo, tengo que hacer un Get, ¿sí? Un Get a esta URL. Si nos fijamos, esta URL tiene la particularidad de que acá viene ID o Name. Básicamente, si yo pongo 1 acá, 1. Esto me devuelve el Pokémon número 1. Pero claro, la verdad que yo no llego a ver mucho. No está del todo claro que es, porque está bastante entreverado esto. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo con Postman. Para hacerlo con Postman, voy a hacer clic en crear colección. Voy a hacer clic en crear colección. Y esto lo que va a hacer es agruparme todas mis requests. En esta parte le voy a decir API Pokémon. Y adentro de esta colección que acabo de crear, voy a empezar a poner las requests que hago. Por ejemplo, hago clic acá en agregar requests. Y acá pego una URL. En este caso estoy pegando la URL del Pokémon 1. Hago clic en Send. Y esto lo que hace es hacer lo mismo que hizo el navegador. Un Get a esta URL. Como vemos, acá veo automáticamente que estos son habilidades. Esto es la base de la experiencia. Y esto es el nombre. Acá está el nombre. El nombre es Bulbasaur. El Pokémon número 1 es Bulbasaur. Que acá no estaba tan claro. Seguro estaba en algún momento, ¿no? Bulbasaur. ¿Vieron? Acá estaba. En distintos lugares. Pero claro, como está tan desordenado el navegador. Y no es lindo como Postman. No te das cuenta de dónde está. Esa es una de las grandes ventajas de Postman. Es lindo y te deja rápidamente ver y analizar el resultado. Eso está buenísimo. Acá, en caso que venga en otro formato. Por ejemplo, que la API te devuelve un HTML o un XML. Podés venir acá y seleccionar el idioma que te devuelve la API. Esto, por lo general, lo vas a encontrar en la documentación de la API. Otras cosas interesantes es que podés mandarle cookies. Y también podés mandarle Headers. Por ejemplo, acá en nuestra recuelta se mandaron estos Headers. Acá vemos los resultados del test. Pero como no estamos testeando, no nos interesa en este momento. Bien. En esta recuelta le voy a poner Obtener Bulbasaur. ¿Cómo es que se escribe Bulbasaur? Acá. Bulbasaur. Pimba. ¿Entendés? Entonces acá tengo una colección que se llama API de Pokémon. O si quieren le podemos poner Obtener Pokémones. ¿Sí? Eso es como a ustedes les quede más claro el nombre. Por ejemplo, acá tenés el idea de la colección. ¿Claro por quién? En este caso soy yo. La fecha de creación. Acá tenés los comentarios. Que vos podés hacer comentarios sobre esta colección. Está muy buena. ¿Sí? Y le das a leer comentario. Después podés ver el changelog. Para ver las distintas cosas. Lo que ha ido sucediendo. Como un historial se ve acá. Porque cuando trabajas con varias personas es súper importante. El forks. Cuando alguien forkea tu colección. Es muy parecido a GitHub. Vieron, no, de esa parte. Está buenísima. Porque como desarrolladores queremos algo así. En este caso podés correr distintas cosas. Por ejemplo, acá tengo solo la API de Pikachu. Pero más adelante puedo tener distintas cosas. Ahora me dio un error. Pues está. No lo puedo obtener por algún problema de mi máquina. Probablemente. Después vengo acá. Y puedo agregar otra. Supónganse que yo quiero agregar otra cosa. Bueno, agrego una nueva request. En este caso quiero obtener el Pokémon número 3. Que no sé cómo se llama. Pokémon 3. Bueno. Vengo acá y agrego obtener el Pokémon 3. Acá me voy por 3. O 4. El Pokémon número 4 mejor. Acá veo que el nombre del Pokémon número 4 es Charmander. Entonces vengo acá y le anoto obtener Charmander. ¿Por qué? Porque quiero guardarlo así. Charmander para que quede más lindo. Y acá vemos que obtuve Charmanders. Está buenísimo. Está buenísimo y es súper claro. Y te permite probar tu API de forma rápida y concisa. Nos va a servir mucho ahora cuando estemos desarrollando para poder obtener cosas de un API. Para poder mandar cosas a un API a que guarde. Para poder modificar cosas. Para poder eliminar cosas. Para copiar. Para muchísimas otras cosas. Cosas interesantes acá. Suponete que yo en vez de obtener un Pokémon. Ahora quiero venir a la API de Pokémon. ¿Sí? Seguir dentro de la API de Pokémon. Y obtener información sobre un ítem. Por ejemplo, el ítem número 1. ¿Sí? Vengo acá. Uno diría, bueno, dentro de la API de Pokémon. Agrego una nueva request llamada obtener ítem número 1. Entonces acá hago una request al ítem número 1. Agulcent. Y voilà. Este es el ítem número 1. Que se llama Standard Ball. Es una Pokébola común y corriente. Si se fijan. Es una Pokébola común y corriente. Fíjense. Sí. Acá le voy a poner Pokémon. Y está. Es una Pokébola común y corriente. Nada. Eso. ¿Qué sucede? Acá tengo obtener Pokémon mezclado con obtener Pokébola. Ponerle. Pokébola. ¿Sí? Entonces nada. Yo quiero como organizar esto un poco más. Entonces vengo acá y le digo agregar forder. Y le pongo obtener Pokémones. Y acá arrastro esto por acá. Y acá vengo acá y le agrego otra carpeta. En una carpeta que voy a agregar se llama obtener objetos. ¿Sí? Y ahí empiezo a ordenar un poquito. Esto va para acá. Esto va para acá. Y esto va para acá. Entonces ahora tengo de forma ordenada. ¿Sí? Las reques para obtener Pokémones. Y las reques para obtener objetos. ¿Sí? Es súper fácil. Si yo quiero probar mi API. Porque la estoy corriendo de forma local. Como hacemos con Node. Que dejamos una API corriendo de forma local. Y lo vamos a hacer más adelante. Vengo acá. Hago clic en lo que quiero probar. Por ejemplo. Un Pokémon. Hago clic en Bulbasaur particularmente. Mando. Pimba. Y ahí está. Y ahí puedo seguir probando. Por ejemplo. Puedo venir acá. Y digo. Yo no sé cómo funciona este API de Pokémon. Así que voy a agregar una nueva reques. Prueba. Y empiezo a tirar cosas. Por ejemplo. Yo sé que así. Obtengo un Pokémon. Perfecto. Y si yo le borro este uno. ¡Obtengo todos los Pokémones! Era esperable, ¿no? Todos, no. En realidad dice que hay 1118 Pokémones. Pero te lo devuelve como limitado. Después hay que decirle como. Mira. No quiero que me lo devuelvas limitado. Y esas cosas. Pero está bastante interesante verlo. Nada. Acá puedo decir. Agrego una nueva. ¿Sí? Agrego una nueva carpeta. Obtener genéricos. Y muevo este prueba para acá. Y sé que acá lo que voy a hacer es obtener varias cosas. ¿Sí? En este caso. La llamada a la genérica que es esta. ¿Sí? No sé si se va entendiendo. Cualquier cosa me dicen. Acá. Obtener colección de Pokémones. Y tal. Y así funciona Postman básicamente. La parte de llamados a las API. Hay muchísimas cosas a ver más adelante. Pero por ahora no. Por ahora vamos a quedarnos con esto. Que es lo que más nos va a servir. Bueno, nada. Espero les haya servido el video. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye.